Hola, hola gente, muy buenas, bienvenidos al canal Y aquí estamos en el segundo episodio de este 7 days to die Y bueno, como os había dicho, vamos a hacer en el episodio anterior Bueno, nada, hicimos nada más, muy poquito, simplemente encontrar una buena zona Que ya nos llevó bastante Y ahora vamos a ver si podemos hacer alguna cosilla más, ¿vale? Ya tenemos hechos el chest, ya tenemos puesta la hoguera Y ahora vamos a poner el saco de dor El saco de dormir, ¿qué es? Ahí está, sleeping bag ¿Qué necesitamos? Ya tenemos de sobra, recordáis que lo hicimos en el episodio anterior con el algodón La tela, tenemos de sobra, crafteamos y lo ponemos En caso de morir será el sitio donde raspanéis, ¿vale? Pero nosotros lo vamos a usar también como ubicación Porque nos indica en el mapa, nos aparecerá el símbolo de la casa Y así nos va a ser mucho más sencillo encontrar Busqué esta zona, este terreno, porque está cerca de una zona de luz como es el pueblo Ya veis que es un pueblo bastante grandecillo Y una zona llana, para que no... Si estoy al lado de una montaña, tenzo en vez cerca y no verlos Me pueden detectar con la zona de luz Desde este punto sé cuándo están cerca Y me evito sorpresas Bueno, fijaros en lo que os decía antes El deterioro del hacha, ¿vale? Pues el hacha lo vamos a reparar ¿Cómo? Le ponemos una pibrecita Y se repara Las que son de metal, pues necesitaremos piezas de metal Para repararlas ¿Qué más? Bueno, nada más Vamos a acabar de hacer unas flechas Y... Arrancaremos a lootear un poquito el pueblo A ver qué nos encontramos ¿Vale? De momento vamos a ir al supermercado Ese que hay ahí delante Una piedrecita Las piedras son bien Vamos a ir despacito A ver si no nos detectan Y nos ahorramos de muchos problemas De mano Cogemos aquí el arco Y... Vamos a ver Uy, me parece que esta va a ser Igual vamos a tener suerte Y va a ser de herramientas A ver, a ver, a ver No Sí Hemos tenido suerte A ver, a bolsa de basura Estas fichas de casino También sirven para fundir Bueno, ahora mismo no tenemos herramientas para partir Solo estaríamos toda la vida haciéndolo Pero... Igual por aquí sí podemos entrar ¡Poja! Ya nos han detectado Así que vamos a salir Y limpiar bien la zona Antes de entrar Porque que te pillen en interior Sí que estaríamos... Eh... Jodidos no Lo siguiente Probablemente no se haya detectado Uno que está en el interior ¿Cuál? ¿Cuál? Vamos a irnos para allá Ahí está Venga, le pegame Así me abres tú la puerta Chata A ver ¿Dónde está? A ver Lo voy a tener un tiro Porque ya se me echaba encima Ahí la verdad que nos la hemos jugado Más que... Más de lo que deberíamos Pero... Bueno, ya estamos dentro Y ahora... Raudos y veloces Vamos a resistarlo todo Todo esto te lo puedes llevar Esto lo puedes romper Luego se puede fundir todo Pero... Ahora venimos a por lo que venimos Herramientas Y están dentro de estas cajas Vamos a tardar la vida Con esto Con un hacha normal de metal Serían dos viajes Tres y listo Vamos Aquí está Y... Una puerta de desplazada Vamos Venimos al Leroy Merlin En busca de herramientas Y lo que nos encontramos Son puertas Agüey No da la idea Vamos a mirar bien En el baño Y... No quiero salir un por fuera No hay nada Medicinas Nada 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 Estoy bebiendo ¡Eh! Café ¿Qué tal? Vamos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a ver Seguimos A ver A ver Están liando aquí Al otro lado de la puerta Rápidamente Vamos No Van a entrar a saco Vamos A ver Como se oye Como se oye El ruido del metal Rompiendo Ahí hay un almacén Allá atrás ¡Oh! ¡Qué suerte! ¡Oh! ¡Qué suerte! Un hacha moradita Lo que pasa que no tenemos ni metal ni nada Ni forza para repararla Pero bueno Fijaros ahora la diferencia Y eso que la durabilidad Está como está ¿Eh? Ya le queda nada Mira La cajita de aquí arriba Vamos Vamos a romperla ¡Oh! La maja Cerveza Vale Aquí no dejamos ni el cobre Señores Mirad ¿Eh? ¡Pam! Ya está ¡Uy! Un pico ¡Ay! Madre mía Qué suerte Uy Qué suerte hemos tenido Señores No sabéis el trabajo Que me va a ahorrar Esto El trabajo Que nos va a facilitar Esto Madre de Dios Madre de Dios Vamos a filtrarlo todo Ya que estamos Mira Aquí dentro ya De donde está Vamos a salir Y vamos a entrar por ahí Agancho este Y volvete a cañar Ahí está Uno ¡Ay! ¡Ay! Te voy a ir a... Falle Venga Que no tenemos Que este juego Falle Vale Tú ya caíste ¡Ay! ¡Gracias! ¡Qué guay! Vamos a dar la vuelta Por otro lado Que por ahí había un zombie Y no quería que se nos sume A la fiesta Que ya tenemos bastantes ¡Por otro lado! ¡Y no! ¡Qué bonito! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guays! A ver nena, ¿me vas a dejar lootear tranquilo? No, muy bien. Es esta que va así como... Mira, esta era la puerta que estaban rompiendo. Y esa es la puerta que necesitábamos nosotros romper. Pero, ahora no hacen más que venir. Y... no hay flechas para todos. Igualmente no hay flechas para fallar. Por detrás... Aquí no hay que fiarse, eh. Aquí como te destruides y te dices, no, no me viene nadie por detrás. Ya. Bueno, aquí lo malo es que si fallo a una, va, le daba a la otra, pero no. Nos queda una flecha. Al cojito, que es el que más corre. Y a correr. ¿Por qué corremos? Pues necesitamos hacer las flechas. Otra vez. Vamos a ver... Arrow, por Dios, sí. Arrow, tú también. Venga, vamos. Vamos. Eh, que te acercabas mucho. La madre se lo parió. Vamos. Eso es forzar, señores. Eso es forzar. Que lo demás cuenten. No te apuntaba a ti. Mierda. No te apuntaba. Mierda. No te apuntaba. Venga. Venga. Que montaña. Y se te van muriendo porque pones picas o trampas alrededor. Ellos van muriendo, van muriendo y van trepando. Tipo la película Guerra Mundial Z. Algo parecido, eh. También son unos bloques que los puedes romper con hacha fácilmente, pero... Me cago lo he hecho. Otra vez estamos con una sola flecha. En serio. No me van a dejar lootear ahí lo gordo, eh. Todo lo gordo. A ver, palitos. A ver, sí, pero lo que no tengo son piedras, por lo que veo. Vamos a buscar piedras por aquí. Alguien la tiene que haber. Ya no le he hecho una. Pero... Vamos, si tengo que pegarme estos paseos para buscar una piedrita. Algo más. Aquí estamos. Bien. Un coche. Vamos a registrar. Vamos, 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 vamos. Gasolina. Y... La llave de herramienta que sirve para... Mejorar las construcciones. ¡Olé! Vale, era bueno haber hecho las flechas. Me cago la leche. Ahí viene otro. A ver. A ver. A ver. Como veis... Descanso ninguno de momento, eh. Me he arrastrado. Me he arrastrado. Me he tenido un pelo de verde. Me he arrastrado. Me he arrastrado. Me he tenido un pelo de verde. Es muy bien. Si me queréis dejar... En comentarios que hay que hacer... Para desgastear vendas, etcétera. Las vendas normal les lo sé, pero bueno. El tema de la sangre, los medit kits y todo eso... No lo veo. Así que vuestros consejos Con vuestra experiencia Bienvenidos van a ser todos, eh Que lo sepáis Me cago en la madre que te parió Que susto me acabas de dar ¿De dónde saliste, cacho cabrón? Muérete, carraco Y tú, bamboleo También, ya, ¿no? Ya, por favor A ver si me dejan ya terminar de revisar eso Y ya dejamos el episodio de hoy Que ya hemos tenido bastante estrés por un día Bueno, vamos para allá Otra vez, que estamos sin flechas Claro, nos damos sin piedra Me cago en la madre que te parió Tú todavía quedas ahí Y fallas Muere, perra Esto tiene que ser un patada y desalojo Señores, si no, no entramos hoy Mierda En el inventario El pico A picar el metal es lo mejor ¿Veis? Y ahora El aire Una caja Una caja fuerte ¡Uy! ¡La pala morada! Mirad, señores Hemos tenido la mayor suerte del mundo No nos falta el lío de la porta Ya estamos Líro pa'lí Papel A tomar por saco Tú Pa' acá Vamos Pero ya Vamos a salir Porque hemos metido mucho ruido No vamos a forzar Vamos a dejar Estas cosas ahí Y luego ya volveremos Si ¿Quieres coger? Ah, claro Si no puedo Bueno La lata de comida Que necesitamos comer De otras maneras Vale La soltamos Y pasamos la piedra Venga, nos vamos Me cago en la luna No, no me van a dejar Tranquilo, no Pues necesitamos descargar esto Pero ya Hemos tenido Muchísima suerte Con el loot, señores Muchísima suerte Con el loot La caja está pa' aquí Estamos haunted Todavía Nos están siguiendo Nos dejaréis ya Aquí Sí, claro Me cago en la luna Me van a salir Aquí al lado de casa A ver Venga, hombre Creo que este es el último Sí, está el detect Bueno Pues vamos a dejar Las cositas aquí En el baúl Fijaros Que pico más decente Nos ha sacado verde ¿Vale? Mirad La durabilidad 376 Y este La durabilidad 293 ¿Vale? Ya Ya lo superan bastante Y luego El daño Por ejemplo El bloque Daño a bloque Son 4,45 Y daño a bloque 2,08 Ya lo doblas O sea Quiero decir Lo que mejoran las armas O sea Las herramientas Es una barbaridad Vamos a guardar La palabuena Vamos a guardar El café El arma de melee Pues lo vamos a llevar Este la verdad No lo queremos Para nada Pero bueno La gasolina La cerveza Nos la vamos a quedar ¿Qué más hay por aquí? Vamos a hacer espacio Y para hacer el espacio Lo que vamos a hacer Es desbloquear Pero bueno Esto ya lo voy a ir haciendo yo Voy a dejarlo más o menos Ordenadito Y Vamos a ir dejando El episodio De hoy por aquí Hemos sobrevivido Hemos conseguido pasar Todavía Estamos en el primer día La verdad Que hemos avanzado bastante Y bueno A partir de aquí Ya os iré haciendo algún corte Para no comeros absolutamente todo Yo creo que en los inicios Bueno pues era para que Vieras un poquito La sensación de angustia Pero a partir de ahora Pues bueno Iremos poniendo ya Lo que es un poquito Más interesante No haré mucho corte Porque Me gustaría hacer El El gameplay Tal cual Pero bueno Yo entiendo que hay cosas Que habrá que cortar Cuando me tenga que poner a cortar Yo que sé Diez árboles Pues no os voy a poner Donde como empiezo a cortar Y como termino de corta Por ejemplo Nada Dejad en comentario Lo que queráis Like si os gusta Dislike si no os gusta Y como siempre Un saludo a los nuevos suscriptores Un abrazo a los de siempre Nos vemos en próximos vídeos gente Chao